José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se desarrollará el foro sobre eficiencia energética y cocinas de inducción organizado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional así como también por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Para ampliar este tema nos acompaña ya la asambleísta Miriam González, ella es vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura. Bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias, un saludo a toda la ciudadanía. En realidad este programa de eficiencia energética para cocción por inducción es para conocimiento de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que se conozca cómo la energía limpia que se está generando a través de las centrales hidroeléctricas en donde el país ha invertido ingentes cantidades de dinero es importante para poder utilizarla y así poder eliminar el gas licuado de petróleo que se viene utilizando en el cual el país también invierte subsidios con cantidades de cerca de 700 millones, lo que bien podría invertirse en obras importantes del país. Partimos también de otro elemento y tiene que ver con el proyecto de ley orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal aprobado por la Asamblea Nacional ya semanas atrás estableció la eliminación del 12% del impuesto al valor agregado a la adquisición de cocinas de inducción, las ollas de inducción, calefones y duchas eléctricas. Todo esto forma parte de este programa. Así es, justamente para incentivar a la ciudadanía que pueda adquirir y que también se conozca que el Estado está ayudando para el financiamiento hasta tres años de plazo. Por ejemplo, si una familia decide comprar, adquirir una cocina con dos quemadores, su juego de ollas y una arrocera, pagaría 6,5 dólares mensuales. Si decide por una cocina de cuatro quemadores con el juego de ollas, podría pagar 8 dólares mensuales. Y si decide por una cocina grande que tenga su horno, su amplitud también con cocina, pagaría 18 dólares mensuales financiados por el gobierno nacional hasta un año, perdón, tres años plazo y que se lo descontaría en las planillas que se paga la luz eléctrica. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional ha participado activamente en la socialización de este tema. Hemos visto en los últimos días. Así es, y muchas comisiones entre esas justamente nuestra comisión que habla también de ciencia y tecnología. Estamos promocionando cómo el país avanzado, cómo está en este caso ayudando a que este subsidio que invierte el Estado pueda reemplazárselo con una nueva tecnología que justamente son las cocinas de inducción y que eso está proyectado para que cerca de tres millones de hogares del Ecuador puedan adquirir estas cocinas y así podríamos implementar nuestra propia energía que es energía limpia y podríamos también además de ello cuidar el planeta. Evaluaciones preliminares, ¿qué han reflejado al momento respecto de la receptividad de la gente en torno a este proyecto? Bueno, realmente sí ha faltado un poco de socialización, por eso hoy estamos por todos los medios tratando de que la ciudadanía conozca que, por ejemplo, la instalación, si no tiene el dinero, también el Estado le puede ayudar a financiar el tomacorriente que tiene que estar en la cocina es de 220 voltios, pero el resto de tomacorrientes sí los puede utilizar normalmente los que tiene y que a través de, desde agosto del 2014 y se tiene planificado hasta el 2016 que todos los tres millones de hogares tengan las cocinas, pues se promocionen ya que hasta el momento que empezó desde agosto hasta hoy se han vendido más de un millón de cocinas por inducción. ¿Qué da cuenta de pronto que los ciudadanos están aceptando de manera favorable esta alternativa? Mientras más van conociendo los beneficios de utilizar estas cocinas ya se van decidiendo y sobre todo en los hogares de escasos recursos conociendo que el Estado ecuatoriano ayuda para su adquisición a cómodas cuotas mensuales a través del pago de planillas de luz, pues los incentiva y también haciendo conciencia que ayuda por un lugar, por un lugar se puede indicar de que ayuda a mantener la energía limpia de nuestro planeta, ¿no es cierto? Y que también esa inversión que hace el Estado ecuatoriano de subsidiar el gas licuado pues va a invertirse mejor en otros programas sociales. Ahora bien, para aquellos que todavía están dudosos de optar por esta alternativa ¿Qué mensaje dejar? ¿Por qué es mejor, por así decirlo, la implementación o el uso de las cocinas de inducción en reemplazo de las cocinas que venían o que vienen funcionando con gas de uso doméstico? La rapidez, utilizar una cocina de inducción es más rápido que una cocina que utiliza el gas normal que lo venimos haciendo en los hogares, evitar el peligro de explosiones, de quemaduras, de intoxicaciones que están sucediendo con mucha frecuencia en los últimos meses como vemos en las noticias, que familias enteras han muerto realmente por este problema del gas que no se tiene un cuidado con las cañerías que expenden el gas y ha habido accidentes que él está lamentándose en el país. En cambio con las cocinas... Mal uso de las válvulas inclusive. Mal uso de válvulas. Mal uso de los cilindros que tienen un peso y si la ama de casa tiene sus años, no hay quien le adquiera, no puede cocinar, etc. Acá en cambio directamente ya tiene su toma corriente al alcance, lo que le facilita también optar por este modo de nueva forma de cocinar. Pero asambleísta, pese a que hay beneficios en cuanto al pago de la planilla de luz eléctrica Para quienes usan esta modalidad de cocinas de inducción, todavía sigue habiendo o se siente ese recelo entre los ciudadanos en cuánto va a ascender el valor de mi planilla de luz por el uso de estas cocinas, por utilizar energía para cocinar en este caso. Justamente es el plan de socialización que se viene haciendo. Por ejemplo, si en una familia consume hasta 80 kilovatios hora en el mes, es gratis hasta el año 2018. De igual forma, si consume un calentador eléctrico que consume hasta 20 kilovatios hora, también el Estado ecuatoriano le va a dar gratis la energía hasta el año 2018. Estos incentivos no conocen los ecuatorianos y a partir pues ya, si se pasa, tendría un costo de 4 dólares por kilovatio hora. Entonces, al conocer ahora a los ecuatorianos, se van decidiendo y van optando por este cambio que es muy importante. Temas que sin duda serán motivo de análisis en este foro que tendrá lugar, como ya mencionábamos al inicio de esta entrevista, el día de mañana a partir de las 9 horas. ¿Cuál va a ser la modalidad de trabajo? ¿Quiénes intervendrán? ¿Cuáles serán los principales temas? Justamente va a estar nuestra presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Jimena Ponce, el ministro de Energía, también lo vamos a tener el día de mañana. Y un grupo técnico del ministerio que va a explicar justamente el uso, el mantenimiento de las cocinas, cómo se los puede implementar, cómo se los puede realizar las instalaciones en cada uno de los hogares, cómo el Estado subvenciona los costos y por ello pues los invitamos para que mañana a las 9 horas se den cita a todos los ecuatorianos, ecuatorianas que interescan en el tema y que también puedan ir llevando la planilla de luz eléctrica si se animan y puedan de una vez inscribirse mañana que estarán abiertas las inscripciones para adquirir su cocina de inducción. Este es como un paso más dentro de este proceso de socialización. ¿Qué otras actividades están previstas al interior de la Comisión de Educación como tal para avanzar en este proceso de socialización a fin de dar a conocer estos temas a los ciudadanos? Cada uno de los miembros que voluntariamente nos hemos ofertado hacerlos también en nuestras provincias, en mi caso en la provincia de Loja está proyectado hacer con las universidades e invitar entre ellos a los rectores de los colegios para que a su vez socialicen con los docentes, los docentes a los estudiantes y la novedad lleven los estudiantes a los padres de familia. Eso es muy importante pues que se vaya haciendo una cultura de esta nueva forma de cambiar la energía que contamine el ambiente con la nueva energía y todas las ventajas que se tiene al hacer este cambio tan importante. A estar atentos entonces de estas y otras actividades a propósito de este tema y lo más inmediato, el foro sobre eficiencia energética y cocinas de inducción que reiteramos se desarrollará este miércoles a partir de las nueve de la mañana en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Gracias la presencia del asambleísta Miriam González, vicepresidenta de la Comisión de Educación, organizadora también de este evento que nos ha acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos amigos, nos vamos a una nueva pausa, enseguida más información. El noticiero, nuestra asamblea, llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de en vivo.asambleanacional.gov.es ¡Gracias!